Bueno, acá lleva la pelota Viñas, que recién entró en sustitución del jugador Matías Oliveira. Restan la pelota por bajo, recupera la pelota Torreira. Torreira le dio a Pelístri. Pelístri que maniobra por el círculo central de la cancha, tocó a la izquierda. Le dio para Cavani. Cavani por bajo, le colocó para Torreira. Torreira abrió el juego a la derecha. Entregó para Valverde. Valverde insiste para jugar con Suárez. Suárez a Valverde. Valverde se paró, le colocó a la rascaeta, encaró, se viene. Dio para Cavani, Cavani, rascaeta, rascaeta, Cavani, Cavani, rascaeta. ¡Está Cavani! ¡Gol! ¡Oh, el uruguayo! Cavani, el matador, el que tiene que aparecer y el que está apareciendo últimamente, siendo el gran goleador de esta selección de Alonso. De arrascaeta entró tocando, jugando, bailando. Se la tocó a la derecha y Cavani a lo goleador. En la boca del arco, decreta el tanto de apertura para el conjunto uruguayo. Tan pedido por los 40.000 espectadores que están en el estadio. Gana Uruguay por 1 a 0. Cavani, autor del tanto. Tanto maduró que cayó la fruta. Bien, a no olvidarse de Pelitri que comenzó la jugada. Para la rascaeta, un par de toques zigzagueantes entre él y Cavani. Finalmente, Cavani en el rebote. Parecía que se quedaba sin ángulo, que no podía. Y como siempre, como la canción, todavía puedo, dijo. Cara interna del pie derecho, botín naranja como la fruta adentro. Gol. A Uruguay viene 1 a 0. El instante sublime del gol con Daniel López Boroy. Ganando el conjunto uruguayo por 1 a 0 con gol de Cavani. Le gusta a la gente que Cavani haga los goles. Creo que por sobre todas las cosas, miro que grita el parlante, mire. Señoras y señores oyentes, viene la pelota en centro. Se adelantan los panameños. Colocan centro, marcó Araujo. Colocan la pelota hacia atrás, rebotó. Y la va sacando finalmente para el conjunto uruguayo Pelitri. Pelitri le metió de la cruz. Va de contragolpe Uruguay. Espera uno solo por la derecha. Vino el pelotazo de la cruz. Marcaron justo, quitaron. La pelota rebotó, está al tanto. Entró Torreira, tocó atrás, entró Cavani. Está penal, penal, penal contra Cavani. Cuando eludió al golero, el golero lo agarró del pie a Cavani. Una linda jugada. Se había equivocado en la defensa en Panamá. Y allí la robó Torreira y se la dio a Cavani como diciendo, Tomá, hacelo. Y el golero lo cazó del pie como diciendo, por ahora no. Y el árbitro cobra penal correspondiente Uruguay. Con velocidad y potencia, otra vez Uruguay toma mal parada a la defensa del equipo panameño. Que amague, que hace Cavani. Lo bajaron, penal. Y la posibilidad para que el propio capitán, hoy capitán, convierta a su segundo y el segundo Uruguay. Bueno, en el arco que da la tribuna Asterland del Estadio Centenario. Y hoy coronando 40.000 espectadores en nuestro máximo escenario deportivo. El árbitro chileno cobró penal correspondiente al conjunto uruguayo. Que va a ejecutar el matador Cavani. Se va a adelantar Cavani, goleador de este conjunto uruguayo en la era de Alonso. Va a tomar el tiro penal. Repito, arco de la tribuna Asterland del Estadio Centenario. Va a pitar el chileno. Va a tomar el penal Cavani. Cavani está ganando Uruguay por un tanto a cero. Va a ir por el segundo gol el jugador Cavani. Se va a adelantar Cavani con el tiro penal correspondiente al conjunto uruguayo. 40.000 espectadores que esperan la ejecución de Cavani. Pitó, se adelanta Cavani. Llegó a la pelota, tiró, gole, 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 gole. Y de penal, tiro bajo contra el caño derecho, decretando el salteño y matador Cavani. Otra vez siendo el absoluto goleador en el partido. Uruguay que gana por 2 a 0. Cavani autor del segundo gol de penal después de una propia notable jugada del propio goleador. El reencuentro con los goles. Así titulamos este momento de Edison Cavani. Con los goles, ni más ni menos que con la selección uruguaya. A él le hicieron el penal, él lo cambió por gol. Abajo contra el palo, tranquilo, celebrando con miles de uruguayos. Aquí en el centenario, Uruguay le está ganando 2 a 0 para más. El instante sublime del gol, Edison Cavani, Daniel López Moroy. Bueno, gracias Bruno. Pelota que va a venir el saque de costado correspondiente al conjunto panameño. Línea central de la cancha. Ya tenemos 7 grados de temperatura en Montevideo. Hace mucho frío. La gente se ve que lo siente en las tribunas del Estadio Centenario. Nosotros por suerte y gracias a la amabilidad de nuestro compañero y colega amigo Regueira de Radio Carve. Estamos transmitiendo con muchísimo placer y gusto en la cabina auxiliar de Radio Carve aquí en el Estadio Centenario. La pelota la va llevando Vecino. Vecino le colocó por bajo a Cavani. Cavani colocó para Valverde. Ahí va Uruguay. Pelota para Pellistri. Pellistri va por la derecha. Ataca el conjunto uruguayo. Escapó Pellistri. Tocó a la derecha. Tocó al medio de la cruz. Tiro. Gol. Gol. Uruguayo. De la cruz. Tiro bajo. Violento contra el caño derecho. En un ataque brillante de Pellistri Torreira. Que generó en de la cruz para que decretara cuando llegamos a los 14 minutos de juego. El tercer tanto para festejo y deleite de 40.000 personas en el Estadio Centenario. Gana Uruguay en su despedida por 3 a 0. Ahora le tocó el turno a de la cruz. Un golazo del morocho de River Plate. Cada vez que avanza por la derecha, Pellistri abre una brecha en cualquiera de las defensas rivales que ha enfrentado. En este encaró parecía cabría para su pierna que remataba. Quiso dar el pase. Venía compañero por la derecha y en el rebote de la cruz Nicolás. El hombre originario de Liverpool. Aprete el vanol abajo contra el palo. 3 a 0. Gana bien el equipo uruguayo. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Y llega. Bueno, va saliendo el conjunto uruguayo. Pelota que va por la izquierda. La va llevando por el sector izquierdo Viña. Viña le colocó la pelota para Cuate. Ya se hicieron los 6 cambios en el conjunto uruguayo. Cuate colocó por bajo la pelota para Cáceres. Cáceres entregó el esférico para Cuate de nuevo. Cuate colocó por bajo para de la cruz. Este colocó la pelota cortita. Les dio para Valverde. Valverde de la cruz se mete. Dio a la derecha. Entró Suárez. Puede venir. Llegó Suárez. Le levantó centro. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Maxi Gómez le dije. Le dije, le dije que podía venir al tanto. Le anuncié el cuarto gol del conjunto uruguayo. Gran desborde por el sector derecho del campo de juego Suárez. Colocó la pelota rastrera. Y entró acariciándola lentamente y en forma sobona. Maxi Gómez a los 23 minutos de juego. Decretando el goleador del Valencia. El cuarto gol uruguayo. Uruguay 4 para más 0. Que todos los delanteros conviertan. Maxi Gómez que hacía tiempo lo convertía. Bueno, tiene la posibilidad ahora de mandarla a guardar, de inflar la red del arco que da sobre la Amterra. En gran jugada de Suárez por la derecha lateral. Subiendo, invadiendo. La sacó rastera. El típico busca pie. Y en esa búsqueda estaba el pie de Maxi Gómez. Cuarto de Uruguay. Que domina totalmente el partido. El instante. Sublime del gol. Con Daniel López Moroy. Bueno y se produce. Sí señor, la pelota la tiene Varela. Varela le colocó la pelota de la Cruz. De la Cruz alcanzó la pelota para Ugarte. Ugarte coloca la pelota sobre aquel sector del campo de juego. Entrega en el esférico largo. Poneme los números acá. La pelota bien larga. Pelota que vino sobre el sector de Varela. Se para Varela. Varela va colocando la pelota por el sector central para la de la Cruz. De la Cruz dejó pasar la pelota. Varela. Entró Varela. Puede venir el quinto. Levantó centro. Está el quinto. Cabezazo. Gol. Gol. Uruguayo Rossi. Lotería. Lotería para el chico Rossi. Del conjunto uruguayo. Decreta Diego Rossi. El quinto gol uruguayo. Los 33 minutos de juego. Diego Rossi. Uruguay 5 para más. Cero merecido el canto también para Rossi. Noche espectacular para Uruguay. Y noche espectacular para los delanteros. Los que de titulares y los que de suplentes. Rossi saltando muy bien por el segundo palo. Tras un gran desborde. Un gran centro de Varela. Por la derecha. Abajo. Contra el palo. Con el gesto técnico impecable e implacable. 5 a 0 Uruguay. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Qué linda, qué linda la fiesta. Cómo decía Rafael Carrá. Cómo decía Rafael Aé. Fantástica, fantástica. Exactamente. Fantástica la fiesta. Cómo decía Marco. Fantástica, qué fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. Y bueno, aquí está la fiesta. Acá con amigos. Con amigos y conmigo. Sí, claro. Así es la fiesta. Rafael Acarra, la recordada italiana que cantaba brillantemente. Recuerdo cuando estuvimos en el Mundial de Italia, Rafael Acarra. Un espectáculo sensacional. Vimos en Roma un día espectacular. Bueno, fantástica la fiesta esta noche en el Estadio Centenario para deleite de 40.000 espectadores que están viendo la despedir Uruguay que le está ganando Panamá por 5 a 0. Gracias por ver el video.